Cuando veo las encuestas estas que vuelven a sonar que en España podemos tener un gobierno de partido popular a mí me llama mucho la atención porque yo soy de los que piensan que España necesita un cambio España necesita un cambio drástico un cambio atrevido es que llevamos gobierno de partido socialista partido popular 46 años desde la muerte de Franco llevamos así SOE, PP, SOE, PP, SOE, PP ¿Y cuál es el resultado? 46 años de empobrecimiento 46 años de corrupción 46 años de endeudamiento de endeudamiento la vida de los españoles cada vez más pobre cada vez más desiguales y cada vez más crispación o sea ¿Cómo podemos seguir en lo mismo? ¿Qué políticas vamos a seguir con ellas? ¿Vamos a seguir con las mismas políticas? Porque el partido popular es la continuidad siempre da continuidad a las políticas izquierdas vamos a seguir con los mismos problemas con todo el problema que tenemos en la frontera con todo el problema que tenemos en la administración con esta carga burocrática con eso político tantos y tantos y tantos y tantos políticos España necesita un cambio un cambio muy atrevido algo nuevo de una política real de una política muy atrevida una política que dice las cosas como son y que pone cada punto donde hay que ponerlo ¿Es que un gobierno de partido popular con Pablo Casado ¿Para qué? ¿Acaso pensáis que va a haber alguna diferencia entre Casado y Pedro Sánchez? Díganme en qué iba a haber la diferencia Díganme en qué diferencia se van a diferenciar estos dos ¿En qué? Son los mismos de la misma ley de las leyes LGTBI Son los mismos de la misma política de inmigración del engaño al inmigrante Son los mismos del endeudamiento Son los mismos de la corrupción Son los mismos de las duplicidades de los puestos por todos lados Son los mismos que no piensan que hay que reducir las cargas políticas que hay que reducir el sueldo a los políticos que hay que reducir la Cámara de los Diputados que hay demasiada gente allá paroliendo y llevándose un pasis a la mes El Senado que está demasiado cargado que las comunidades son autónomas muchísimas es que esta gente llevan dinero y no sirve para nada Hay puestos y puestos políticos y políticos y tú te quedas en el paro y pides una ayuda y te la deniegan porque el dinero de los impuestos el dinero de los impuestos que tanto nos suben tanto el Partido Popular como el Partido Socialista porque hay que recordar que Rajoy incluso Rajoy subió los impuestos más que Zapatero más que Zapatero ¿Cómo vamos a seguir con las mismas políticas? que España necesita un cambio España necesita una política de la familia una política para proteger la vida pero el Partido Popular es el mismo partido de la eutanasia es el mismo partido del aborto España necesita un cambio atribuido un cambio duro un cambio que se note que en las instituciones ha entrado a aire nuevo y el Partido Popular no es el partido del aire nuevo es el viejo Partido Popular es el viejo Partido Popular no nos engañemos no nos engañemos que Casado no va a traer nada nuevo continuidad de las políticas del PSOE es que lo mismo España necesita un cambio españoles sean atrevidos sean sean valientes sean valientes para salvar España porque con esta gente vamos para allá vamos para allá cada vez vamos para allá cada vez vamos para allá cada vez perdemos personalidad cada vez perdemos lo que es la fuerza de esta nación cada vez se va perdiendo poco a poco con estos dos partidos políticos señores sean atrevidos España necesita un cambio España necesita un cambio y yo no estoy dispuesto a volver con esto volver otra vez con un Partido Popular después de ser un Partido Popular ¿para qué? señores España necesita un cambio ¿para qué? no no ni